La Secretaría de Salud reportó que mediante las acciones de vigilancia epidemiológica, este martes se identificaron dos casos sospechosos de coronavirus en el Estado de México. La dependencia precisó que un caso es de una mujer de 27 años de edad, quien arribó a México procedente de Wuhan, China, el 18 de enero pasado e inició con sintomatología respiratoria a los dos días de su regreso. En cuanto al segundo caso, detalló que es un adolescente de 14 años de edad, quien al ser familiar del caso previo, mantuvo contacto cercano y comenzó con sintomatología respiratoria ocho días después del primero. Ambos casos presentan sintomatología leve y no se identificó en ellos presencia de comorbilidades, por lo que se mantendrán en aislamiento domiciliario hasta conocer sus resultados de laboratorio. En el plano internacional, la dependencia federal añadió que a nivel mundial se han reportado 4.589 casos confirmados de coronavirus y 106 defunciones, lo que equivale a una tasa de letalidad de 2.3 por ciento.